Bueno, verdaderamente impactante lo que veíamos y justamente vamos a continuar compartiendo más imágenes de las consecuencias de este sismo, de este terremoto que sacudió a Asia, puntualmente a Taiwán. Como decíamos, que se ha sentido incluso de manera muy fuerte y abrupta en Japón, pero con foco en la isla taiwanesa. En esta ocasión las imágenes nos permiten ver toda la fuerza de la naturaleza en acción. Miren ustedes, las consecuencias, los derrumbes, las viviendas destruidas. En este caso hacemos hincapié en el almacén de una fábrica que se derrumbó en la ciudad de Nuevo Taipei después de que este mortal terremoto azotara la región y cuyas consecuencias definitivas aún no pueden ser determinadas. Compartimos entonces más imágenes, allí lo tenemos. En este caso se trata del almacén de una fábrica que también sufrió las consecuencias de este sismo, de este terremoto que te contaba bien Sofía en el comienzo de esta edición, la escala en la cual se produjo y que se temen también réplicas, no solo en Taiwán sino en Japón y en diferentes puntos del continente asiático. En este caso se trata del almacén,